Señoras y señores, quiero que mis primeras palabras como jefe de la tercera zona de la Guardia Civil de Extremadura sirvan para expresar mi agradecimiento a todos aquellos mandos superiores que en uso de sus distintas atribuciones han depositado su confianza en mi persona, haciendo posible mi designación por el Ministro de Interior a propuesta del Director General de la Guardia Civil para el mando de esta zona. En la Sierra de Guadarrama, el perteneciente a la Comandancia de Madrid. Hemos tenido hoy el día de toma de posesión del nuevo General de la Guardia Civil, don José Luis Gómez Salinero, que es un experto profesional en seguridad pública en distintas unidades de la Guardia Civil. Ha estado trabajando en toda España, últimamente viene de Ceuta, donde ha trabajado en garantizar una inmigración ordenada y responsable y duramente, en una plaza bastante complicada, con lo cual hemos tenido el privilegio de contar con una persona con mucha experiencia, con una gran cualidad profesional y creo que viene con muchas ganas de continuar la gran labor que dejó el anterior general y que están ejerciendo todos los guardias civiles en Extremadura, que hacen que la zona de la Guardia Civil sea la más segura de España y, por tanto, nos hace a todos sentirnos orgullosos de un cuerpo policial que está siempre al lado de los ciudadanos. Y nada, le damos la bienvenida y esperamos colaborar estrechamente con él para seguir en esta línea. Un currículum fantástico, el nuevo general. Un currículum estupendo, tiene experiencia en distintas unidades, como digo, tanto de rescate de montaña, lucha antiterrorista, ha mandado en distintas comandancias, algunas parecidas a Extremadura, como en Ciudad Real, y por último, una plaza difícil, como decía antes, que era la de Ceuta, de la que se viene con un gran nombre, porque la labor que ha ejercido allí ha sido muy profesional y le ha permitido contar con los apoyos para ser el general de la zona de Extremadura, una zona muy importante, porque el nivel de exigencia que va a tener aquí es mucho, ya que los datos son muy buenos y lo que hay que hacer es continuar y mejorar cada año un poco más. Compañero perdido, en tu palabra y con el profundo respeto a la bandera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!